A través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, el Gobierno de Zacatecas invita a la ciudadanía a participar en el Reciclatón 2022 a fin de fomentar el manejo final de los residuos electrónicos, lo cual garantiza su destino correcto, cuyo propósito es reciclar el 85% de los materiales que los componen y evitar que estos aparatos en desuso lleguen a los tiraderos. La Secretaría del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez, en compañía del Subsecretario de Medio Ambiente, Alejandro Solís, y el Director de Educación Ambiental, Alejandro Díaz Rivera, informó que el acopio de residuos electrónicos se llevará a cabo en el ecoparque Centenario Toma de Zacatecas del 13 al 20 de mayo, en un horario de 8 a 18 horas, sábado y domingos de 9 a 15 horas. En conferencia de prensa, la funcionaria puntualizó que arrojar a la basura estos residuos electrónicos contaminan los suelos, los subsuelos, el aire y el agua. El Director de Educación Ambiental, Alejandro Díaz, señaló que esta campaña tiene como objetivos cuidar el medio ambiente, reactivar una economía circular al reciclar los materiales con los que están hechos, además de que se genera un compromiso social para no caer en el consumismo, el cual se tiene que conocer de los daños que estos aparatos ocasionan. Agregó que en esta edición, Sama busca superar la meta anterior de 98 toneladas que se acopiaron durante el 2021, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para ser responsables con el desecho de estos aparatos. La empresa Zuntech Recycle México S.A.D.C.B. se encargará de trasladar las toneladas acopiadas de basura electrónica a las instalaciones ubicadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ahí desmantelar cada uno de estos aparatos y separar los materiales para posteriormente ser reciclados. El subsecretario de Medio Ambiente, Alejandro Solís Rodríguez, enfatizó que con estas acciones se avanzará en el cumplimiento de las políticas públicas ambientales de la actual administración que encabeza el gobernador David Monreal. Hizo extensiva la invitación a ayuntamientos, instituciones públicas y privadas, empresas, escuelas y ciudadanía en general a participar y unirse a esta campaña que busca concientizar sobre la importancia de no tirar a la basura los residuos electrónicos, ya que cuentan con materiales altamente contaminantes, como metales pesados, baterías y plásticos con retardantes de flama. Los cuales pueden provocar graves daños a la salud y al medio ambiente. Algunos de los aparatos en desuso que se estarán recibiendo son monitores, CPU, equipos de cómputo, computadoras portátiles, tabletas, teclados, mouse, accesorios de celulares, teléfonos fijos y fax, microondas, tostadoras, planchas de ropa y de cabello, escáner y multifuncionales, consolas de videojuegos, pero también se recibirán videoproyectores y videocaseteras, discos duros y unidades de lectura, reguladores de voltaje, tóner, marca HP, servidores y equipos de red como routers, modem, etc. También se estarán recibiendo radios, pilas alcalinas, cables, baterías de celular sueltas, cartuchos de tinta, televisores e impresoras. Por el momento, no se estarán recibiendo refrigeradores o cualquier otro material reciclable que no sea electrónico como madera, vidrio, plástico y metal.